Tu belleza natural Tu belleza natural Tu belleza natural Tu belleza natural Veo en tus ojos El sol que a la luna iluminó La frescura del ser Me inspira libertad Y es que al fin puedo contemplar Tu pureza espiritual Es difícil ignorar Tu belleza natural Es tu sonrisa El sol que la luna iluminó La frescura del ser Inspira libertad Es que al fin puedo contemplar Pureza espiritual Es difícil ignorar Tu belleza natural 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están?